que hubo algo turbio entre la nuera y el esposo de Maribel Guardias, sí creo. Y que la que se divorcia es Maribel Guardias, ya es imposible eso. Por más que lo quieren ocultar, yo creo que se hubo una... Es que el momento cuando tú vives con todo mundo en la casa, porque vivía Juliáncito en que en paz descanse, Imelda, el nieto, Marco, parece que la mamá también, la mamá de Maribel o la hermana de Maribel que estaba enferma, Maribel, pues tiene casa grande, quería vivir ahí con todos, pero cuando no hay privacidad en tu casa, casados de dos, casa de dos, punto. Eso de irse a vivir con la suegra o el suegro es malísimo porque, pues acabas mal. Pero sí creo que hubo algo turbio entre la nuera y el esposo de Maribel Guardias, sí creo. Y que la relación se acabó ya, la relación de Maribel y Marco Chacón. Ha tenido un año muy malo, Maribel. Ay, lo que te iba a decir, este 2023 le ha tupido duro a Maribel Guardias. Y que sale a flote todo.